No permita que en esta temporada de fin de año los dueños de lo ajeno afecten su patrimonio económico. Tenga en cuenta que el descuido y la confianza son factores que aprovechan los delincuentes en esta temporada de fin de año para cometer hechos delictivos y afectar las finanzas en los hogares, aprovechando los viajes personales y familiares. Mediante el fortalecimiento de la red de participación cívica y en la ejecución permanente del plan en Navidad siempre presentes, la Policía Nacional en Caldas logró en una rápida acción la captura en flagrancia de cuatro personas presuntamente dedicadas al hurto de residencias. Los hechos se presentaron en el municipio de Zupía, cuando unidades del nuevo modelo de vigilancia comunitaria por cuadrante realizaban actividades de prevención y control, momentos en los cuales reciben una llamada oportuna de la red de participación cívica donde informan de un vehículo Chevrolet Spark de color gris, de placas de la ciudad de Pereira, el cual se encontraba rondando de manera sospechosa el barrio popular de este municipio, bajándose en repetidas ocasiones del automotor y observando las residencias. De inmediato los uniformados interceptan el vehículo e identifican a tres hombres y una mujer entre las edades de 23 y 40 años de edad. Al practicarle el registro de personas, uno de los sujetos deja al interior del carro una palanca metálica usada en ocasiones para abrir puertas. Al verificar el vehículo se encuentra debajo del volante de la dirección un orificio, encontrando un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros con un proveedor. Continuando con la búsqueda dentro del automotor se hallan tres destornilladores tipo pala, un taladro, un martillo y prendas de vestir. Se logra establecer que estos sujetos residen en la ciudad de Pereira y al parecer pretendían cometer hurtos a las residencias del municipio.